Una persona que se nos tenia una oja carmes y tenía una oja carmes, uno de carmes, uno de los carmes, que es parmes. Ahorita, después, la esposa tomó una o dos, ella no recorre qué oja ella. Ella tomó la parmes, la carne, y puso ahí leche. Tenemos dudas, porque usted se tomó de la carne, pues se tomó de la parmes. Es de la parmes. Si tomó de la carne, la leche no puede tomarlo. Si tomó de la otra, puede. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Hacerle a galay. ¿Qué? No, ¿qué hacemos con la leche? Comida. ¿También, ustedes, seguro, necesita estar a galá? ¿O tiene dudas? Tengo dudas. Tengo dudas. Tengo dudas. Primero, ¿qué hacemos con la leche? ¿Había pasar más de 24 horas? ¿Qué? ¿Había pasar más de 24 horas? No, seguro menos de 24 horas. No hay dudas. Entonces, yo creo que dice así, porque esta pregunta a la gente se va a contestar muy rápido. Y va a decir, esta otra vez que quiero. Hay dudas, uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por dos, uno por uno, Y esto, ¿y está acá en el comer? Y si te sabés, cuando te escuchas esta pregunta, necesitas contestar esta pregunta. Tenía que preguntar, si la Oza pasó un noche completo. ¿Qué más? Si la olla pasó una noche completa, que quiere decir que la calma era antes de empezar la noche, y cuando cocinó la leche en la mañana, después de pasar la noche, si, si, entonces la ja es de estar, esa leche puede tomar. ¿Por qué? El motivo es así. Aquí es una cosa complicada, no es cosa fácil. La verdad es que esta halacha, esta poquito, era olvidada. Si dice, el mundo no sabía este mucho. La mayoría de los posquen sabía, pero cuando se pregunta a la viña, así no todos saben. ¿Por qué? Sí. Entonces, yo explica que pasor. Si pasor noche, si gón rashi, zikrono y vr. Y si gón la venutam, también zikrono y vr. Y si gón arambam, también zikrono y vr. Y si gón arambam. 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 y la vidas que poteñe. El rashi ayala. Y si gón arambam. Y si gón arambam. Lo que pasó, este es el quitarjo a quien le dio. Y se gón arambam. Y si gón arambam. Y si gón arambam. Y lo que pasa, no se gón arambam. Y si gón arambam. No hay nada. Y en otro lado, tenemos lista de polonienos deuda hay. Y tenemos un soter, porque pueden ser de estas ríeonesas en el razon. y si no puede ser bien como de la parte tenemos efectos feca cuando tenemos efectos feca y tenemos chuzgkaz kashruz de la leche efectos feca con chuzgkaz kashruz de la leche está suficiente motivos y fuertes para recibirlo entonces la hagan está preguntar, pasó noce o no pasó noce pues ya va explicar el porque es complicado porque antes la cuando nos posquen las chalas en esta duda te chalas con dos o tres noce el reza y el reba no tan el pensarlo en este reza y el reza y el reza el reza y 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 el reza cuando descubrieron esta cosa, la bajada entonces está permitida, ahorita para saber si ustedes entendieron la pregunta, yo voy a preguntar otra pregunta, ustedes van a contestar a mí, si va a contestar bien, entendieron el asunto, si contestaba regular, también entendieron regular, el asunto es así, una persona cocinó, cocinó carne, en la mañana del domingo, ahorita en la mañana del lunes, si, él cocinó leche, y no sabe si pasó en 14 horas o no pasó en todo, no pasó, él tiene dudas, si pasó o no pasó, en este caso, ¿qué es alajá? no hay duda, entonces, ¿por qué se puede? porque acaba de decir que los bravinas están durando con la fura, con la duda, con la duda, uno, ahorita es prohibido, usted dice puede, ¿qué es duda? usted tiene razón, no tiene razón en ellos, de la noche, duda una, ¿está prohibido? usted dice, ¿está fec no reta? no, ellos pasé que no han recibido razón tiene otra duda, pues usted le pasó 24 horas, usted considera dos dudas, pues usted le pasó 24 horas, está prohibido, si no, seguro pasó la noche, una tiene razón de ser insolid, dos dudas, al otro lado, usted mira, ¡c incweren frontтом había sido un abrazo! ¡Nosotros tenemos aquí un abismo de garras aquí, un abismo de garras, con la nueva nueva organización, ¿lo de garras? ¿Qué es el abismo? con el abismo y llén en unAlexandros.